El Chacha hizo todo lo que es bueno Estudió para galeno, se cuidó del que dirán Cumplió con su papá poniendo freno Al peligro del veneno de toparse algún don Juan Ella quiere besos en la esquina Sexo en la cocina, gimnasia en el sillón Treparse como Jane de las cortinas Desnudarse en la oficina, bailar en el cochón Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para asalar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirse de asesina Besar a un picaflor Sangrar con esas flores con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador Y celebrar la indisciplina Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para asalar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Y recordar la indisciplina Y recordar que la vida Es solo una, no hay dos Al cuerpo lo que le pida Y celebrar la indisciplina Y celebrar la indisciplina Y celebrar la indisciplina Y celebrar la indisciplina Y celebrar que está viva Explotando en libertad explotando en libertad para salir las heridas con pura electricidad, con pura electricidad. Parece que estás bien, perfecta pa' la foto, más talla en el sostén, chofer y copiloto. Más nanas que herederos, más millas que azafata, combinas tus sombreros con todas sus corbatas, mascotas con casita y status VIP y el Dalai te da cita. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Muchachos, toma final, como salga, esta es la buena, 1, 2, 3, 4. Sus pechos como punta de una roca, se paseaban en el bar sirviendo tragos, vestida como quien no quiere ropa, y más trucos en la piel que cualquier mago. Tenía varios nombres pa' olvidarse, del nombre que le dieron en la casa, tenía un pasado ideal pa' no acordarse, y fama de cumplir cuando amenaza. Los martes se llamaban Margarita, los viernes por las noches ya era Lola, yo siempre le decía señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Recuerdo el jueves de aquel primer beso, su nombre aquella noche era Julieta, instinto siempre pudo más que seso, asuntos que no entienden los poetas. Jamás hubo una cama en nuestra historia, en baños y despensas trapecistas, tatuada está su espalda en mi memoria, dos locos en un bar a lo hedonistas. Los martes se llamaban Margarita, los viernes por las noches ya era Lola, yo siempre le decía señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Un lunes con el nombre de María, me dijo hasta mañana y no volvió, el bar se llamaba hoy Melancolía, y los martes se llamaban Margarita, los viernes por las noches ya era Lola, yo siempre le decía señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Lola, yo siempre le decía señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Lola, yo siempre le decía señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Lo que bien termina dice adiós. Ya mordió el silencio, ya apagó la luz, se prendió un incienso y a cargar la cruz. Como golondrina, ya se despidió, ya se despidió, se sacó la espina pero no olvidó. Lo que bien termina dice adiós. Lo que es tuyo está bajo tu piel, todo lo demás es un hotel. Gritó cuando estaba más callada, lloró cuando nadie la escuchaba. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor, ya no depender de nada, hacerle un buen remiendo al corazón. Llegará el invierno con su tempestad, vencerá el infierno con su libertad. Tomará el demonio de la soledad, burlará el insomnio con oscuridad. Le encerré la culpa en el sofá, y todo lo que es bueno volverá. Gritó cuando estaba más callada, lloró cuando nadie la escuchaba. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor, ya no depender de nada, hacerle un buen remiendo al corazón. Gritó cuando estaba más callada, lloró cuando nadie la escuchaba. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor, ya no depender de nada. Va a hacerle un buen remiendo al corazón. Va a hacerle un buen remiendo al corazón. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor, ya no depender de nada. Llegó hasta el fondo y sabe que es mejor que es mejor, ya no depender de nada. Leave a ver con eso. Ve a la aventura en la administración al corazón. La vientre en la construcción al corazón. Si puedo, porque puedo estoy aquí Dices no y no tengo miedo, dices vete y yo me quedo Hasta que digas que sí Dicen que hablas mal de mí Pero no hablaste conmigo Yo que ni te conocí, solo al verte decidí Que voy a vivir contigo Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram Coqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar, que la que busca un Superman Termina con un pendejo Aprovechate de mí Soy tu hito para ti Ay, te dejo esta cartita Envueltita en celofán Solo le pido una cita Usted no está pa' señorita Y yo menos pa' Don Juan Ay, te espero en la esquinita Debajito del farol Póngase bien bonita No se me haga la exquisita Que sube la exquisita Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram Coqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar, que la que busca un Superman Termina con un pendejo Termina con un pendejo Hasta que la muerte lo separe Les dijo el padre Arturo a quemarropa Que sea Dios desde hoy quien los ampare No habrá más besos de otros en la boca Firmaron como propiedad privada Los besos, el sillón y los cubiertos La costumbre desde hoy La costumbre desde hoy ya está instalada El señor Azar ya es hombre muerto Hasta que la muerte lo separe Lunas que de miel se empalagaron Cuartos de motel abandonado Bocas que antes tanto se besaron Cuerpos que olvidaron el pecado Firmas que asustaron el futuro Planes que también se acostumbraron Mentiras que otra vez dicen locuro Sueños que se van como llegaron Hasta que la muerte lo separe La piel que se acostumbra a la costumbre Los sueños que no sueñan demasiado Los jueves a ir a las super poclegumbres Y el sexo mucho más civilizado Ya vendrá parentela pa' animarse Aumenta el personal corporativo Más tardan en llegar que en retirarse Con una lista enorme de adjetivos Lunas que de miel se empalagaron Lunas que de miel se empalagaron Cuartos de motel abandonado Bocas que antes tanto se besaron Cuerpos que olvidaron el pecado Más tardan en llegar a la costumbre Firmas que asustaron el futuro Planes que también se acostumbraron Mentiras que otra vez dicen locuro Sueños que se van como llegaron Hasta que la muerte lo separe Lunas que de miel se empalagaron Cuartos de motel abandonaron Bocas que antes tanto se besaron Cuerpos que olvidaron el pecado Y más que asustaron el futuro Planes que también se acostumbraron Mentiras que otra vez dicen locuro Sueños que se van como llegaron Hasta que la muerte los separe Hasta que la muerte los separe Veo el sol resbalando en las paredes Y otra vez los fantasmas de la noche Vienen a ocupar la casa A gritarme cosas tuyas Con su ejército de mi voz Soledad, plato fuerte de la noche ¿Quién soy yo si no sé qué hacer conmigo? Ya no sé que el tiempo pasa Ya sé que es tiempo perdido Solo queda respirar Y vivir si es lo que hay Abrir los ojos, respirar Y maldecir, querer volar Y verte en el mismo lugar Y verte morir en el reloj Cada minuto que se va Quedarte ahí por no perder Lo que ya no es tu propiedad Caminar con los ojos en el piso Y perder lo que no habías encontrado Y el patíbulo es la casa Y el verdugo es el reloj Y cada objeto un enemigo Por favor, no contestes mis llamadas No estoy bien Puedo decir cualquier cosa No hay mal que dure cien años Ni hay idiota que lo aguante Solo queda respirar Y vivir si es lo que hay Abrir los ojos, respirar Y maldecir, querer volar Y verte en el mismo lugar Y ver morir en el reloj Cada minuto que se va Quedarte ahí por no perder Lo que ya no es tu propiedad Hay un fantasma que caberá Si un mar es una sombra Y solo sabe respirar Y solo saber respirar Y vivir si es lo que hay Abrir los ojos, respirar Y maldecir, querer volar Y verte en el mismo lugar Y verte en el mismo lugar Y ver morir en el reloj Cada minuto que se va Quedarte ahí por no perder Lo que ya no es tu propiedad Otra vez los fantasmas de la noche Ella era la mujer Mujer de Sixto Pérez Y Sixto era por eso un enemigo Cuidado cuando escojas las mujeres Podrás perder incluso a tus amigos Era la reina del hogar Era la reina del hogar Lo fue en el barrio desde siempre A Sixto le tocó ganar Con su carita de inocente Sixto no es nada personal Y que culpa tienes tú De tener al santo creal De toda esta comarca universal Sus piernas las columnas del infierno Sus ojos el portón del paraíso Su boca en la humedad de los inviernos Y sus pechos ricos como banco suizo Tiene algo de electricidad Cuando desplaza su cintura Es como una enfermedad Que sube la temperatura Que sube la temperatura Sixto no es nada personal Y que culpa tienes tú De tener al santo creal De toda esta comarca universal Le ha dado por contarle a las vecinas Que Sixto aunque es buen tipo no la toca Que las cosas van muy mal en la oficina Y que la deja con los besos en la boca Y yo cortándome las venas Ay si me dieras lo que botas Imaginando las escenas Ay como arrancaría tu ropa Sixto no es nada personal Y que culpa tienes tú De tener al santo creal De toda esta comarca universal Hay alguien que hoy le da lo que ella quiere Aunque esto no lo sepa Sixto Pérez Que se aburre de la maravilla Que no se asuste si le quitan la silla Que no se asuste si le quitan la silla Si tienes un tesoro que te espera Regálale una flor sin primavera Que se aburre de la maravilla Que no se asuste si le quitan la silla Si encuentras un amor y esta casa En esto no habrá propiedad privada ¡Eh! 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 Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos su espalda es la luna cuando menguan y ella vence entregua cuando enojo se quedó sin su sostén pa' sostenerme se quedó sin su vestido pa' mi abrigo se desnudo completa pa' quererme y perdió su libertad pa' estar conmigo ella me quiere como no me quiero yo ella me cuida como no me cuido yo el cielo a mi favor se equivoco el cielo a mi favor se equivoco es tan poca cosa la que ofrezco el cielo a mi favor hoy se equivoca ella me quiere como no me cuido yo ella me quiere como no me quiero yo el cielo a mi favor se equivoco el cielo a mi favor se equivoco se quedó sin su sostén pa' sostenerme se quedó sin su vestido pa' mi abrigo y ya desnuda se quedó sin soledad pa' estar conmigo sin su fortale la que ofrezco y ya desnudo ¿Quién sabe si soy digno de tus besos? ¿Qué haré si dices si frente a mis ojos ensayo mi torpeza en los espejos? Me obvias que no ven ni con anteojos Yo sé que es un pigmeo mi autoestima Que en vez de dar la cara da la espalda Muy macho para estar en la cocina Muy torpe para hurgar entre tu falda Y dime tú, ¿a dónde va el pasado? Que se fue sin un pecado Dime tú, si tengo algún futuro Si hay un claro en este oscuro Te ilumino y me aventuro Si hay un chance en el presente Me tienes dilatada la pupila Con esa blusa corta hasta el ombligo Me niego a depender de esta rutina Mi niña dime tú, ¿qué hago conmigo? Abril era el futuro anticipado De un marzo que se fue sin darnos cuenta Veranos que se asoman trasnochados Inviernos que mojados no escarmientan Y dime tú, ¿a dónde va el pasado? Que se fue sin un pecado Dime tú, si tengo algún futuro Si hay un claro en este oscuro Te ilumino y me aventuro Si hay un claro en este oscuro Te ilumino y me aventuro Si hay un chance en el presente Dime tú Solitaba esquivando lo patético Desde la trinchera de su PC Busquí en el espacio cibernético El amor que un día tuvo y se le fue Y hace sus compitas siempre en Amazon Ya lloró el velorio de su messenger Manda mensajitos con un corazón Y se toca viendo porno de alquiler Quiere huir, salir de ahí No hay bullying ni complejos Detrás de un avatar Que se joda el espejo Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar Huir, salir de ahí Tiene enamorados en el Instagram Con sus fotos falsas al domarilín Quien quita que un día venga Superman Y borra el pasado como su carmín Cuando su memoria es un USB Todo buen secreto goza inmunidad Aunque las noticias que hay en la TV La enfrenté